Me inspiras con tu belleza Y cuando te ausentas siento que me ata un sufrimiento de los pies a la cabeza Eres todo lo que expresa mi alma y mi corazón Eres como esa canción que penetra los oídos Y hace que los latidos sean un fuego de pasión Gracias, gracias Esta es una canción que está en el don de Gaita Homenaje a Tabio, Tabio Cotinamarca ¡Adiós! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!